No sé si ustedes querrán venir, algunos de ustedes querrán venir para acá, para el centro, tengo sillas vacías aquí, bendito Dios Si quieren acercarse y estar de frente para pantallas Gloria a Dios, no, no acomoden sí ahora, no se preocupen por eso hijos, no se acomoden, solo tenemos, disculpen hermanos que yo los movilice, que yo los cambie Ok, ok, discúlpenme que yo los movilice, pero es que me gusta también tenerlos de frente Porque no me gusta estar mirando tanto para los costados, me estoy poniendo viejo, caprichoso, perdónenme, gloria a Dios Dios te bendiga, amén, entremos aquí rapidito, los reposos de los orígenes Yo quisiera hermano que ustedes me perdonaran el tiempo que me tomé para explicar todo el tema de finanza Bendito el nombre del Señor porque yo creo que es importante que si yo lo pongo a usted al día de las cosas como son Usted sabe sobre qué tenemos que caminar y yo de esto no voy a volver a hablar más O sea, yo no voy a volver a poner pizarra, yo no voy a, no, ahí está su sobre que dice pro templo Usted sabe qué tiene que hacer, ahí está la comida, ahí están sus compromisos, ahí está su diezmo Están sus ofrendas, usted sabe qué hacer, amén Entonces, de esto no voy a hablar más hasta el mes de septiembre o de octubre Que ya estemos listos para entrar en nuestra nueva casa en el nombre del Señor Si tengo que hacer una salvedad En mi país hay un dicho que dice A río revuelto ganancia de pescadores Pero mi esposa dice A río revuelto ganancia de pecadores Eso es traducido a Y usted dirá, y esto que tiene que Este es el momento donde nos vamos a tener que cuidar Porque de repente alguien, ay, entre paréntesis, ese templo está a ocho millas de aquí O sea, que quizás para algunos sea diez minutos más Para otros sean diez minutos menos Está, está en la dirección sureste Así que los que viven hacia la zona de Mesquite y Garland Van a llegar primero, inclusive que yo Mira, mira a Brianna como está Bueno ¿Qué quiero decir con eso? Que es momento de mantener unidad dentro de la casa Si me está oyendo hermano Porque a río revuelto ganancia de quien? De, no de pescadores sino de pecadores Ok Bueno, mira hermano Dios puso en mi corazón el sentir De hablar acerca de los reposos de los orígenes Y este es el quinto tema Para los que no han estado unos y otros no la mitad El secreto de esto es mirar En el libro de Génesis El capítulo siete es un reposo Se lo explico rapidito Capítulo siete, versículo siete Hay tres, tres números siete Y número siete es número de pacto, de reposo y de perfección Eso lo sabemos Entonces fíjese Cómo funciona esto Bendito el nombre del Señor Siete, siete de Génesis Dios le dice A Noé Entra tú y tu casa En el arca Entonces el primer reposo Es entregarle nuestra vida Al Señor Jesucristo Voy a volver a repetir eso Nuestro primer reposo Es entregarle la vida a Cristo Bendito el nombre Es rendírsela a Cristo Y una de las cosas que yo recuerdo Que enseñé y mencioné Y dije fue Después Que Noé entró en el arca El Señor le dio una orden a Noé Cuando entre Cierra la puerta Y yo dije que para que hubiesen reposos Había que cerrar la puerta Porque si uno cierra la puerta Entonces Dios ve la disposición Y Él cierra por fuera De tal manera Que ni por dentro Ni por fuera Hay violadores Bendito el nombre del Señor Ni asaltantes Ok Pero ya prediqué eso Capítulo 14 sería La revelación de quien es Melquisedep Y ustedes saben que Regresa Abraham de la batalla Y sale Melquisedep Rey de Salén Y sumo sacerdote Del Dios Altísimo Mira hermano No hay discusión El único sumo sacerdote Que tiene Dios El Padre Es Jesucristo Así que quien le salió Al encuentro Abraham Fue la teofanía de Cristo Y dice la Biblia Que le dio a beber Vino Y le dio pan Así que si yo le estoy diciendo Que es una teofanía de Cristo Que fue lo que le dio Cristo A Abraham Santa Cena Y lo meten en el cuerpo De él Ahí lo mando a que estudie Génesis capítulo 21 Es la iglesia Diciendo Saca A la descendencia esclava O sea Echa fuera Mi carnalidad Para que el hijo De Sara Y acuérdense que Sara Representa a quien A la Jerusalén celestial Para que Para que los hijos De la Jerusalén celestial Puedan heredar Entonces aquí si Un reposo es Que echemos fuera Todo tipo de carnalidad Y entonces Que se manifieste La vida de Jesucristo Pero acuérdense Que todo esto fueron Temas de una hora Solo estoy dando La clave Ese es capítulo 21 28 Ese 28 Me bendijo tanto Porque ese 28 Es Es Betel Casa de Dios Puerta dimensional Bendito el nombre del Señor Donde usted puede ver La obra De Dios Manifestándose en su vida Dios hablándole Dios visitándole Etcétera Etcétera Entonces yo quiero Yo quiero hoy En el capítulo 35 28 Y 7 35 Y fíjense hermano Esto es importante Y le explico por qué Porque ya voy a entrar En el 35 Me quedaría el tema Del capítulo 42 Y del capítulo 49 Y Génesis Tiene 50 capítulos Entonces Lo interesante de eso Es que cuando tú pasas Por los 7 reposos De los De los Orígenes Entonces entras En la fiesta del jubileo Que es la liberación De todos los esclavos Capítulo 50 Entras El jubileo Es la fiesta En la presencia De Dios Es heredar La tierra prometida Y recuérdense Que 3 personas Heredaron La tierra prometida De los que salieron De Egipto Estoy Estoy hablando De De Josué Estoy hablando De Calé Y estoy hablando De José Porque José Digo No vas a dejar Mis huesos En Egipto Sino que O sea que Entraron en la tierra Prometida Ese es un tipo La resurrección ¿Verdad? O sea Traerse los huesos Hasta la tierra Prometida Es Señor Estoy en hueso Pero no No me dejes En la tierra Sino Déjame entrar En la prometida Entonces Ya miramos esto Que quiero En el capítulo 35 Detenerme unos minutos No quiero que se preocupen Son las 12 Del mediodía Usted Desayunó fuerte Yo voy a tratar De en 30 minutos Terminar No me gusta Hacerlo Pero voy a terminar De terminar En 30 minutos El poder De quitar La iniquidad Quinto reposo Capítulo 35 Dios Le dijo A Jacob Número uno Y usted Lo puede subrayar En su Biblia A veces Cuando Mira hermano Cuando yo Enumero Cosas En la Biblia Es porque A mi me gustaría Que después Usted se fuera A estudiar Número uno Le dijo Levántate Pero en el original Hebreo Esa palabra Levántate Es reconstruir Renovar Incluye Resistir Restaurar Resucitar Levántate Número uno Le dice a Jacob Levántate Número dos Sube a Betel Ahora Me gustaría Que miráramos Unos minutos Antes de que Betel Se llamara Betel Porque Porque Jacob Le cambió el nombre La Biblia La Biblia dice Que la ciudad Se llamaba Luz O sea Después De luz Que es Es la revelación Luz Es la revelación Viene luz Se van las tinieblas La revelación Después de luz Entonces Lo que se manifiesta Es el portar Dimensionar La oportunidad De tener una casa Una familia Y aquí Y aquí hermano Sería importante Solo que nosotros Recordáramos Que de la iglesia Cristo es la cabeza No es ningún hombre Es Cristo Bendito el nombre Del Señor Entonces le dice Le dice Levántate Sube a Betel Número tres Que dice ahí Por favor El número tres Habita allí Porque Capítulo 28 Es Betel Portal Dimensional Pero yo quiero Que usted vea Que es el cumplimiento De la palabra profética Dios en el capítulo 28 Le dice Tú te vas a ir Pero yo te voy a hacer Regresar Y cuando tú regreses Yo te voy a traer Con múltiples bendiciones Y no te voy a dejar Hasta que Dios no te cumpla Todo lo que te he prometido Entonces quiero que te voltees Y así con una sonrisa Bien grande Para tu hermano Le digas Dios no te va a soltar Dios no te va a dejar Hasta que no te cumpla Una sonrisita Pero dígaselo No te va a soltar No te va a dejar Hasta que Él no te cumpla Todo lo que te ha Prometido Prometido Gloria a Dios ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cuánto tienen promesas De Dios aquí? Yo tengo promesas De Dios Amén Yo creo que eso es importante Tienes promesa Entonces Dios Trabaja Si tienes promesas Dios trabaja A través de esa promesa Y de tu fe La esperanza Y dice en la palabra Del Señor Que tu esperanza No avergüenza Tienes una palabra De Dios Entonces tu fe crece Si tu fe crece Entonces Vives en un ambiente De esperanza ¿Por qué? Porque estás esperando Ver algo Tu alma Tu espíritu Quedó atado al cielo A la promesa A la palabra de Dios Al trato de Dios Y entonces Tú eres de los que Termina declarando No voy a morir Sino que voy a vivir Para ver Lo que Dios Me ha prometido Bendito el nombre Del Señor Que va a hacer conmigo Entonces Mirándolo así ¿A qué se fue? Pero fíjate Que el Señor Le dice Regresa En el capítulo 28 Cuando él tuvo un sueño Dice la Biblia Que se levantó Y reconoció Esto no es más Que casa de Dios Puerta del cielo Tomó una piedra Y le echó aceite Y se fue Pero Dios Es un Dios De pacto Así que Cuando 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 él Tomó aquella piedra Y le echó aceite Ungió a Cristo Díganle a su hermano Cuando tomó la piedra Y echó aceite Ungió a Cristo Por favor Por favor Usted dirá Qué clase de loco No en la Biblia Dice que él es La roca Incomovible De los siglos Así que él Lo que estaba haciendo Es dándole Toda la gloria Todo el honor Y toda la honra A Cristo Entonces ahora El Señor Le dice Regrésate Pero no No le dice Solo Regrésate Sino que le dijo Habita allí Entonces ahí Tome usted Sus aplicaciones Quiero que me oiga Nadie Sus aplicaciones Primera de Corintios Capítulo 3 Versículo 11 Nadie puede poner Otro fundamento Que el que está puesto Cristo Entonces Regrésate allí ¿A dónde tendrías Que regresar? A la roca Al fundamento Regrésate allí Y es que De repente De repente Usted está En un lugar Bendecido ¿Cree usted Que está bendecido? Jacob Fue bendecido Jacob Jacob fue prosperado Pero en el lugar Donde estuvo Viviendo por 20 años El maldito De su suegro Le cambió El salario Diez veces Sinvergüenza Diez veces Lo 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 quería Lo quería explotar Claro que Aquí tendríamos Que ver la siembra ¿Verdad? El 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 tipo Era Jacob Era cosa seria Papaito lindo Líbreme Dios De las aguas bravas Que de las mansa O no Esa rebe Que me libre De las mansa Que de las bravas Me cuido yo El 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 niño Parecía Un Un niño Bitonguito De eso De los De su casa Siempre al lado De mami Ahí pegadita Mami Pero un mentiroso Ladrón Sinvergüenza Dios Santo Usted dirá Padre No es que Hermano ¿Tú sabes lo que es? Decirle A su papá Que está ciego Tu Dios Tu Dios Fue el que me dio El cordero Y tu Dios Y fue la madre Quien agarró el cordero Lo mató Se lo cocinó Se lo preparó Y el dijo Toma llévaselo ahora Y fíjense Si sabía lo que estaba haciendo Y tenía maldad En su corazón Que se puso pieles En los brazos En el pecho Y en las piernas Y cuando el padre De momento Se le tiró Y lo tocó Y dice ¿Sabes qué? Esto Hablas Como Jacob Pero Toco tus manos Y estás Belludo Como 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 tu hermano Asado Pero no solo Se puso pieles Sino que se puso Ropas del hermano mayor Que tremendo Eso hermano Nosotros mentirosos Y venimos Y nos ponemos La ropa Del hermano mayor Y salimos bendecidos ¿Sabes de quién Estoy hablando? ¿Verdad? ¿Quién es su hermano mayor? Cristo Se puso Se puso La ropa Del hermano mayor Eso Eso también Es una lesión Tremenda Porque Mire lo que hizo Jacob Lo olió Hueles como Mi hijo Primogénito Permita a Dios Que todos los que Estamos aquí Cuando Dios Nos eche Una ojeada Y nos respire También Olamos a Jesucristo Que todavía Nos queden Algunas cosas Que arreglar por ahí Pero bueno Ese no es el tema Le dicen Ahora regresa Pero quédate ahí Habita ahí Y me gustaría Que usted mirara Que después de eso Entonces ya Dios Ya Dios No quiere una piedra Ungida Sino que lo que quiere Es que cosa Por favor hermano Un altar Y yo creo que eso Es importante Porque en el altar Hay derramamientos De sangre En el altar Hay parto En el altar Bendito el nombre Del Señor Hay adoración En el altar Hay ofrendas Entonces el Señor Dijo Quiero un altar Entonces Sume todo esto Si usted quiere Reposo Tiene que habitar ¿Dónde? ¿Dónde quiere? Hermano por favor Ya tiene hambre Lo despido Sueño Lo mando a dormir Si usted quiere Reposo Que cosa Es lo que Necesita hacer Habitar En la casa De Dios Habitar Definitivamente Habitar Pero yo no estoy Hablando de estas Cuatro paredes Dice que Dios Dijo que nosotros Seríamos El templo La morada Y la habitación De quien Por favor Del Espíritu Santo De Dios Entonces el altar Donde tendría Que estar Cuando yo Me toca así Para que mencione Solo la palabra Corazón Porque en el Original hebreo Y griego La palabra Corazón Es sentimientos La palabra Corazón Es pensamientos Y la palabra Corazón Es voluntad O sea que Cuando tú lees En la Biblia Corazón Entonces Dios Está involucrando Tus sentimientos Tu pensamiento Y tu voluntad Así que esas tres cosas Se tienen que volver Un altar Para Dios Me ayuda a predicar Díganle a su hermano Si quieres reposo Vamos Si quieres reposo Tu pensamiento Tus sentimientos Y tu voluntad Tiene que ser Un altar Para Dios Bueno Me gustaría Que usted observara Que Dios Dios pone ciertas Marcas Pero le dice Mira Quiero que regreses Allí donde yo Me aparecí Cuando tú Huías de tu hermano ¿De quién Estaba huyendo Él? De regreso Yo no sé Si usted sabe Que para ese Para ese momento Capítulo 35 De regreso Ya tuvo una Reconciliación Con su hermano Dígale a su hermano Si quieres reposo Te tienes que Reconciliar Con tu hermano Te tienes Que reconciliar Con tu suegra Te tienes Que reconciliar Con tu suegro Te tienes Que reconciliar Con tu esposo Con tu esposa Entre paréntesis Le quiero pedir A las esposas Que bendigan A sus maridos Que los bendigan Como cabeza Bendito el nombre Del Señor Que los bendigan Necesitamos eso Usted me está Oyendo hermano Mujeres casadas Me están oyendo Aunque su esposo Este todo Estartalado Bendígalo Bendito el nombre Del Señor Si para que Para que sea Tu cabeza En el orden De Dios Porque jamás Y nunca Dios va a permitir Que tú como mujer Seas cabeza Entonces tú necesitas Tener una cabeza Pero una cabeza Bendecida Una cabeza Próspera Una cabeza Sana No un loco Bendito el nombre Del Señor Sino una persona Centrada En la palabra De Dios En la obediencia A Dios Se me está Enredando el tema Parece familiar Bendito el nombre Del Señor Miremos aquí Unos minutos Que Yo estaba pensando Que quiere despertar Dios en nosotros Si nos ordena Regresar a Betel Entonces Dios lo que quiere Es despertar Amor por su habitación Amor por la Por la intimidad Con Dios Amor por estar Donde está La gloria de Dios Y es que la gloria De Dios No está en cualquier lugar Discúlpeme La gloria O sea Se mataban los corderos En el atrio Allí no estaba La gloria de Dios Se ministraba En el lugar santo Allí no estaba La gloria de Dios La Biblia dice Que la gloria De Dios Caía Sobre el arca Del pacto Que estaba En el lugar Santísimo Entonces usted No caía Sobre el tabernáculo No, no caía Sobre el tabernáculo Caía Bendito el nombre Del Señor Sobre el lugar Santísimo Donde está El arca Del pacto Donde están Los pensamientos Y los propósitos Eternos de Dios Para tu vida Y para mi vida Así que si llegamos Allí Y somos bendecidos Con la gloria De Dios Entonces la palabra De Dios En tu corazón Nunca se va A corromper Porque el maná Dentro del arca Del pacto Nunca se echaba A perder Hermano ¿Cómo se puede Corromper? Pero si todos Los que estamos Aquí conocemos La palabra De Dios Y más de uno De nosotros Tenemos que pedirle Perdón a Dios Por nuestra desobediencia Entonces ¿Sabes Que es eso? La corrupción De la palabra De Dios En nuestro corazón Necesitamos pedirle Al Señor Que Dios Como ministro Nos lleve ahí Que lleguemos A amar esto La habitación De su casa Perdón hermano En Betel No había casa Pero había casa Porque proféticamente Hablando Siete capítulos Atrás Jacob dijo Esto no es Más que Casa de Dios Y puerta del cielo O sea Él declaró Que ahí estaba La gloria Y la presencia De Dios Y ahí es Donde Dios Le dice Regrésate Te quiero Que te voltees Y le diga A tu hermano El Señor Quiere que regreses A la gloria De Dios Que regreses A la presencia De Dios Gloria a Dios Que regrese A tus primeros días De comunión Con Dios De tu amor De tu pasión Por Dios Entonces Quiero que usted Vea el versículo Dos Rápido Ok O yo O yo Dios O yo Jacob Que Dios Le dijo Necesitas Regresar Ahí Me ayuda A predicar Hermano Yo necesito Que usted Me ayude A predicar Yo quiero Que usted Le diga A su hermano No todo Lo que tú Tienes Que hacer Te lo dice El Señor Ok Que le dijo Dios Regrésate Pero como Él sabía La experiencia Que había Tenido A siete Capítulos Atrás Donde había Visto La gloria De Dios De una Manera Impresionante Entonces Él le empieza A hablar A su familia Dios le dijo Quiero que regreses A ver Pero entonces Aquí Él le empieza A hablar A su familia Tenemos reposo Le tienes Que hablar A tu casa Capítulo 35 Quieres reposo Necesitas Hablarle A tu casa Y a todos Los que están Contigo Alrededor Tuyo Si con ellos Es con los que tú Tienes Comunión Entonces El Señor Te dice a ti Que le diga A los tuyos Quiten los dioses Extranjeros Que hay entre vosotros Y como tú sabes Bueno Ese sería otro tema Solo que yo quiero Que usted observe Que Dios le dijo Regresa a la casa Pero como Dios le dijo Regresa a la casa Él le dijo A los suyos Necesitamos quitar Todos los ídolos Extranjeros Que hay en medio De nosotros Entonces Quiero que usted vea El próximo paso Le dijo Purificados O sea Declárense Como ministros Y como sacerdotes Incontaminados Declárense gente Santa En el nombre de Jesús Purificados Y mudados Que dice aquí Por favor hermano Que dice aquí Hello Lea mi Biblia Por favor Que dice Que es lo que hay que mudar Por favor Ok Ok Quedémonos aquí Unos minutos Espero yo Que usted La ropa que trae hoy No la lleve puesta Hace una semana arriba Eso es lo que espero Especialmente en la interior Entonces Solo O sea que Todos Todos nosotros Que hacemos todos los días Nos bañamos Perdón Digo yo declaro Que usted se baña Pero yo voy Yo me baño Todos los días No voy a hacer que haya aquí Quien tenga hecho Pacto con otra cosa Que no sea con el agua Pero bueno Lo lógico es que Si usted se baña ¿Qué cosa es lo que hace? Se le hace vestidumbre Ok Purifiquémonos Y hay quien Se purifica Y entonces Cuando sale Se pone el mismo traje O sea Viene a purificarse El domingo Pero cuando sale Por la puerta Se pone el mismo traje Eso no es posible Discúlpenme Eso no es posible Para empezar Eso habla De que tan sucio Podríamos estar Si pensamos Que podemos jugar Con Dios Al sacerdote Venir Pararme Ministrar aquí Luego salir Y ponerme La misma ropa Con la que Entre dos o tres cosas Que a usted le ayudaría A entender este tema Es que La Biblia dice Que si un sacerdote Vestido de sus ropas De ministro De sacerdote Entraba en casa De un muerto Dice la Biblia Que por siete días Tenía que purificarse Así que cada vez Que tú Te pegas al lado De un pecador Y de un impío Y haces juego Con él Y chiste con él Y trato con él Es como si te estuvieras Contaminando con un muerto Porque ellos están muertos ¿En qué? Por favor Más y más Y haces fiesta Con ellos Y los sientas A la mesa De tu casa Solo 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 para que vea Por donde anda esto Entonces Dios le dice Dios le dice A este hombre Pero Quiero que vengas Pero este hombre Entendió delante De quien se iba a presentar Y le dijo A todos los suyos Purifíquense Y luego Después que le dijo Mudaos los vestidos Pero entonces Yo quiero que usted lea Mediante la idea De que De cubierta Vestidos Especialmente Los mantos Entonces Habrían Habrían A esta hora A esta altura Del partido Habría que hablar De los mantos Que tenemos Que mudar De la ropa Que tenemos Que quitar Pero ahí Se lo voy a dejar Porque no me voy A meter ahí Solo quiero que usted Vea Como llegar Al reposo De Dios Para llegar Al reposo De Dios Hay que Purificarse Desvestirse Y volverse A vestir Pero Pero le voy a decir Algo más Proféticamente Hablando Para llegar Al cielo Hay que Desvestirse De este cuerpo Para que lo Vistan Del incorruptible De gloria Para que usted Sepa De que está Hablando La palabra Ahí Es Extraordinario Hermano Luego le dijo Levantémonos Subamos A Betel Y allí Haré un altar Quien me respondió En el día De mi angustia Y que ha estado Conmigo En el camino Por donde He andado Ok Todos estos años Díganle a su hermano Todos estos años Dios ha estado Contigo Me ayudas A predicar Hermano Por favor Por favor Quiero que se voltee Para su hermano Y le diga A su hermano Pero ahora tienes Una casa Para reposar Por favor Dígale Ahora tienes Una casa Para reposar En la presencia Del Señor Eso es un diseño De Dios Eso no es un diseño De hombre Entonces Mira hermano Discúlpeme Que pobreza Y que pobreza Espiritual Y que pobreza Moral Y hasta sentimental Que usted Tenga una casa Y usted siga Viviendo Como un Vagabundo Eso es triste O sea Que usted Ha acostumbrado A dormir Debajo De los puentes En una En Con ¿Cómo se llama eso? Con una Una carpa Y que a usted Dios le dé Una casa Y entonces Dentro de la casa Usted quiere Armar una carpa Para acostarse En el piso Y estar solo Como allá Discúlpeme Discúlpeme Si 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 Mire lo que Dice este Este dice A mi Dios Me ha bendecido O sea Ni siquiera Se está Quejando Por el Suegro Sinvergüenza Que le cambió Diez veces El salario Y lo hizo Trabajar 20 años Por la única Mujer Que amaba A él Sino Que Él no se está Lamentando Es lo que Está diciendo Estoy Deseando Llegar a la Casa de Dios Para hacerle Un altar A Dios A ver si Usted Entiende Esto Mejor De la boca De su hermano Dígale A su hermano Cuando tú Llegas A la Casa de Dios Es para Hacerle Un altar A Dios No es Para hacerle Un altar A tu ego No es Para hacerle Un altar A tu mente A tu pensamiento A lo que tú Crees que es bueno O lo que tú Crees que no es Correcto No es bueno Es para hacerle Un altar A Dios Estoy en la Casa de Dios Es para hacerle Un altar A quien Por favor Hermano A Dios Y él lo que Está diciendo Estoy loco Por llegar Al lugar Que Dios Me ha dicho Entre paréntesis Hermano El altar No se le puede Hacer a Dios Donde usted Quiere Sino donde Dios Dice que hay Que hacerlo Si quiere Reposo Si quiere Reposo Usted necesita Hacer El altar Donde Dios Te dijo Que lo hagas Entonces Cuando tú Miras este Versículo Esto es Hablándole Él A su esposa A sus hijos Hablándole Él A sus nietos Hablándole Él A sus criados Le dices Estoy deseando Llegar A la Casa de Dios Puerta del cielo Y allí Voy a hacer Un altar Aquel Que me Respondió En el día De mi Angustia Y que Ha estado Conmigo En el camino Por donde He andado Dios No te ha Dejado Solo Dios No te ha Dejado Sola Ni un momento Y si Y si En el Caminar Si En tu Caminar Has encontrado Tropiezo Yo quiero Decirte Que tienes Dos cosas Para hacer Número Uno Para poner Tus manos En la Cabeza Y ponerte A dar Grito Como una Histérica Como un Histérico O dos Doblar Tus rodillas Porque Para eso Es el Tiempo De prueba Para que Uno Se humille Delante De la Presencia De Dios Y entonces Vengan Los tiempos De Refrigerio Dice La palabra De Dios Viene El tiempo De prueba Dios Lo que Está Haciendo Es Perfeccionando Tu carácter Perfeccionando Tu vida Perfeccionando Tu caminar Con Dios Viene El tiempo De prueba Y de Conflicto No te Lamente Eso Está Dentro Del Propósito De Dios Entonces Dice La palabra De Dios Que Él Confesó Dios Ha estado Conmigo Quiero Que abras Tu boca Por favor Y ya No para Decirle A tu Hermano Sino Para Hablarle A los Aires Y decirle A los Aires Dios Ha estado Conmigo En todo Mi Camino Dios Es el Que ha Estado Conmigo Bendito El Nombre Del Señor Y no Voy a Admitir Despropósitos Algunos De Parte De Dios Ha Estado Conmigo En todo Mi Camino Aunque Mi Camino No haya Sido El Más Repto Dios No Me Ha Dejado Bendito El Nombre Del Señor Dios No Me Quinto El Nombre Del Señor Dele ese Aplauso Al Señor Gloria Dios Mire Lo Que Sucedió Aquí Dice La Biblia Ok El Título Del Tema Cual Es Por Favor Si Pero El Quinto Reposo Es El Poder De Quitar La Iniquidad Quienes Son Los Que Tienen Ese Poder Los Que Tienen Un Encuentro Con Dios El Que Tuvo Un Encuentro Con Dios Le Dice Ahora Lo Suyo Sea Donde Vamos Allí Dios Se Me Apareció Allí Dios Me Habló Sea Donde Vamos Allí Allí Dios Se Me Mostró Sea Donde Voy Allí Se Derramó La Gloria De Dios Sea Donde Voy Ahí Dios Desnudó Mi Corazón Y Me Dijo Lo Que Tenía Por Delante Sea Donde Voy Entonces Por favor Quitemos Los Hidos Entonces Dice La Impresionante Que Todos Todos Los Criados Sus Familiares Todos Dice La Biblia Entregaron A Jacob Todos Todos Los Dioses Extranjeros Que Tenían En Su Poder Los Pendientes Que Tenían En Sus Orejas Quiero Que Oiga 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 Él Él Les Dijo Él Les Dijo Él Les Dijo Purifíquese Y Cámbiense De Que Los Vestidos Pero Si Usted Se Da Cuenta Donde Hay Una Administración Que No Es De Dios Lo Más Dañado Es Que Cosa Por Favor Las Orejas Así Que Por Eso Jesús Decía El Que Tenga Orejas Para Oír Oiga Lo Que El Espíritu De Dios Le Dice A La Iglesia Que Tenga Orejas Así Dice El Original Griego Entonces Si usted Se da Cuenta Los Ídolos Hermanos Se habían Apoderado De Qué De Las Orejas De Sus Oídos Los Ídolos Se habían Apoderado Tú Sabes De Qué De Esta Otra Puerta Dimensional Que Se Oído Oído Porque Tú Puedes Estar Dormido Pero Estás Oyendo Me Voy a Detener Aquí Un Minuto Pero Yo Creo Que Es Importante Que Yo Le Digo A usted Que Si usted No Está Acostumbrado A Orar Usted Está Metido En El Callejón De Las Trompadas Pero De Verdad Que Los Demonios Se Lo Van De Traer A usted Mal Porque Le Quiero Explicar Algo La Biblia Esto No Me Lo Estoy Inventando Yo El Salmista David Dice Que Mientras Él Dormía El Señor Entrenaba Entrenaba Su Alma A Través Del Oído Así Que Usted Puede Estar Perdón Puedo Hacerle Una Pregunta Usted Está Dormido Y Yo Vengo Y Lo Llamo Se Despierta O No Se Despierta Eso Es Señal De Que Usted Oye Estando Dormido Usted No Oye Estando Despierto Usted Oye Estando Dormido Entonces Usted Necesita Saber Bendito El Nombre Del Señor Que Sus Oídos Son Una Puerta Dimensional Para Tu Alma Entonces Mente Cauterizada Oídos Controlados Por Los Demonios Imagínese Usted Imagínese De Dios El Padre Intercediendo Por Nosotros Por Por favor Es que Hay Gente Que retiene Cosas Con derechos Legales Demoníacos Y uno Tiene que Saber Que De De Esas Cosas Hay Que Soltarse Y Hay Que Liberarse Y Hay Que Entregar Las Hermano Pero Bueno Ahí Allá Usted Ya Yo Toqué Trompeta Avisé Quiero Que Entregaron Pendientes De Oro Y Entonces Que Dice La Biblia Que Hizo Jacob Los Escondió ¿Dónde? Debajo De La Encina Que Había Junto Así Que Ahora Los Dos Versículos Que Les Voy a mostrar Pero Como Yo No Vengo Aquí A Manos Y El Alma Yo Lo Único Que Quiero Que Se Vea Raquel Había Tomado Los Ídolos Domésticos Los Ídolos Familiares Como Tenemos Que Pedirle Al Señor Que Se Quiebren Los Ídolos Familiares Papá Es Mi Ídolo Mamá Es Mi Ídolo Imagínese Usted Un Tipo Que Quiera Más A La Madre Que A Su Esposa Mi Mamá Si Sabe Cocinar Como Mi Mamá No Hay Quien Haga Las Cosas Ay Dios Santo Padre Mío Que Misericórdia Eso Es Es Una Desgracia Créeme Que Es Es Una Desgracia Miren Aquí Unos Minutos Porque Perdóneme Que había Hecho Raquel Raquel Hermano Raquel Se había Me ayuda A predicar Díganle A su Hermano Raquel Era un Idólatra Por favor Díganle A su Hermano Raquel Era un Idólatra Díganle Por ende Estaba Endemoniada Por favor No hermano Eso no lo dice La Biblia Si lo dice Pablo En el capítulo 10 De primera De Corintio Porque Tendríamos Que leer Hermanos Disculpe Si usted Quiere Que yo Le haga Le haga Cuentecito De historias Pues yo Le hago Cuento Historias Si usted Quiere Que yo Le predique La doctrina Entonces Yo le Digo Que Raquel Era una Endemoniada Porque tenía Ídolos Que me Dijiste Rob Si Dice La Biblia Que lo que Los gentiles Sacrifican A los Ídolos No se Lo sacrifican A Dios Sino que Se lo Sacrifican A los Demonios Por lo Tanto Ella Era Una Ofrenda Para los Demonios Y ella Quien le Hacía Culto Era Los Demonios Así Que Marido Póngase Las Porque si Tiene Una Mujer Idólatra Es Una Endemoniada Mujeres Pónganse Las Pilas Porque Si Tiene Usted Un Marido Que Es Idólatra Es Otro Endemoniado Entonces Y hermano Y ahora Que hago Pues Decirle Que Vamos A entrar A Betel Casa De Dios Puerta Del Cielo Para Habitar Allí Y Que Es Hora De Despojarnos Díganle A su Hermano Es Hora De Despojarnos De Toda Idolatría Por Favor Hermano Se Los Ruego Hermano Hermano Hermana Se Los Ruego Se Los Suplico Como Padre Ministerial Entienda Que Hay Que Limpiarse De Toda Contaminación Tenemos Que Hacer Si Queremos Reposo De Dios Entonces Ya Usted Vio La Racalita Se Apoderó De Los Ídolos Al Padre Le Dio Un Berrinche De Película Entró Y Además De Idolatra Mentirosa Papi Tengo La Menstruación Perdóname Que No Me Levante De Aquí Pero Estaba Echada Hermano Como Una Gallina Sobre Los Demonios Sentada Arriba Dándole Calor A Los Ídolos De Labán Y Dice La Biblia Que Lo Buscaron Por Todas Partes Pero No Lo Hallaron Entonces La Buena Pregunta Que Yo Necesito Hacerme Y Necesito Hacerle Fue Esta Señora Entregó Sus Ídolos Los Entregó No No Los Entregó Al Padre Quiero Hacerle Otra Pregunta Se Los Entregó A Su Esposo Tampoco Hermano Como Usted Sabe Eso Porque En El Propio Capítulo 35 Ella Se Muere Yo No Creo Que Alguien Que Ande En La Justicia De Dios Haciendo Lo Que A Lo Que A Dios Le Agrade Venga Dios Y De Una Vez Le Pase Cuchilla Disculpe No No Es Así Ella Tenía En Su Alma Ella Tenía Unos Conflictos Serios Dios Mío Por F F No Mi Hita Por F F Y Mi Hita No Puede Tener Hijo Mi Ya no Más No Yo Quiero Un Hijo Aunque Me Muera Su Ídolo Cual Era Su Hijo Y Fácil Se Dejó Embarazar Siempre Compitiendo Con La Hermana Que Dolor De Cabeza Es Esa 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 Sinvergüenza Jacob Que No Hermano Su Padre No Pero Jacob Dice La Biblia Que Nunca Amó Lea Siendo Lea Su Primera Esposa Esa Era La Mujer De Dios Su Legítima Esposa Era Lea Y No Raquel Y Si No Vea Que Ella Tuvo Siete Higos Varones Número Siete Es Número De Que De Pacto Una Reposo Y Tuvo Una Hija Hembra Su Octava Hija La Iglesia Tras Tras La Mujer Disculpenme No Era Raquel Era Lea Por si A usted Le gustan Esas Novelas Los Cristianos Viendo Novelas Y Se Encontraron Él Está Casado Tiene Otra Mujer Ella Tiene Otro Marido Pero A usted Le encanta Tanto La Novela Que Cuando Se Encuentran Los Dos Enamorados Que Son Padre Adultos Pero Usted Hasta Brincan Así Se Encontraron Y Aplausos Y Toda Esa Cosa Que Pena Los Cristianos Alimentándose Con Esa Porquería Bueno Listo Seguimos Aquí Y Habio Este Ídolo ¿Verdad? Y Como Perdón Sentarse No Será Señal De Reposo Ay Hermano Hay Tantas Tendríamos Tantas Cosas Que Mirar Discúlpeme Aquí Miren Unos Minutos Aquí Y Volvió A Hablar Gal Y Dijo Hay Aquí Gente Que Baja De La Parte Más Alta De La Tierra Y Una Compañía Viene Por El Camino De La Encina Que Dice Aquí Por Favor El Camino De La Encina De Los Adivinos Esa Era La Encina Donde 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 Jacob Tomó Todos Los Ídolos Y Los Enterró La Encina De Siquén No Búsquelo Le estoy Ahorrando El Trabajo Porque Ya Lo Estudié Pero Si Ustedes No Están Muy Seguros Que Yo Le Esté Diciendo La Verdad La Biblia Dice Que Enterraron Los Ídolos Donde En En La Encina De Los Adivinos Dice Que Había Una Compañía Que Venía Por El Camino De Encina De Los Adivinos Esa Encina Es La Encina De Siquén Yo Yo Quiero Declarar En Nombre De Jesús Hermano Que Nosotros No Solo Tenemos Que Deshacernos De La Idolatría Sino Que Tenemos Que Enterrarla Se Se Entierra Solo Lo Que Se Muere Así Que Va Haber Cosas Que Usted Va Tener Que Matar Obligatoriamente La Va Tener Que Sacrificar Llevarlas Y Ponerla En Un Lugar Y No Olvida O O sea No Recordarte Nunca Más De Ella Porque En Eso Hay Ministraciones De Demonio El Que Tenga Oído Oiga El Que Está Viendo Pornografía Sabe Que Estoy Hablando Con Él Padre Le Quiero Pedir A Los Padres Por Favor Hermano Déjese De Tontera De Darle Un Hijo Menor Un Celular Con Internet Cuando La Pornografía Hermano Discúlpeme Que Cosa Es Eso De Que Usted Le Pague El Celular A Su Nene Y Que Usted Se Lo Pida Para Revisarle Y Él Le Diga No No Te Voy A Nada Que Cosa Es Eso Quiero Que Me Oigan Es Hora De Que Te Sientes Con Toda Tu Familia Y Le Digas A Toda Tu Familia Yo Me He Propuesto Servir A Jehová Yo Y Toda Mi Casa Es Es Que Te Sientes Hablar Con Él Los Salvos Van A Oír Y Que No Sienta Y Usted Hoy Como Hijo De Esta Casa No Sienta Vergüenza Si Tiene Que Sacar Un Ídolo En El Nombre De Señor Jesús Tráigamelo Bendito El Nombre De Señor En Términos Espirituales Un Ídolo Escúcheme Su Hijo No Está Por Encima De Dios Su Hijo No Está Por Encima De La Palabra De Dios Su Hijo No Está Por Encima De De Dios Usted Me Está Oyendo Si Usted Quiere Siga Respetando Y Honrando A Su Hijo Y Un La Padre El Señor Dice Que Jacob Llegó Y Se Paró Delante De Tráigame Todos Los Hijo Ahora Le Comenté Lo De Raquel ita Porque Si Usted Quiere Déjelo Escondido Si Usted Quiere No Lo Entregue Un Ídolo Podría Ser Su Orgullo Me Asusta Hermano Me Asusta A veces Como El Orgullo Trabaja Con Uno Hermano Si No Me Saludan No Un Digo Expliqué Que La Regla De Educación Es El Que Llega Es El Que Saluda Pero Por Encima De La Regla De Educación Está La Regla Del Amor Y Si El Que Llegó No Me Saludó Yo Debo De Ir A Saludar Porque Por Encima De La De La Educación Está La Del Amor Por Dejémonos De Tontería Si Todos Que Estamos Aquí Somos Indígenas Hermano Y Nacimos En Un Pueblo Pobre Si Y Tenemos Un Orgullo Que Ni Que Hubiésemos Nacido En Palacio De 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 Por Lo Donde Yo Me Cría Hermano Santo Dios Si Usted Ve La Choza Donde Yo Vivía Pero De Ahí Me Levantó Dios Pero No Para Que Me Llene De Orgullo Sino Para Que Viva Agradecido De Dios Ok Me Salgo De Ahí Si Si Tiene Si Tiene Algún Ídolo Doméstico Les Recomiendo Que Hoy Lo Entregue Si Usted De Lo Que Se Ufana Mamá O Su Papá Entregue El Ídolo Hubo Una Mujer Que Se Acostó Que Puso Su Ídolo Doméstico En La Cama En Lugar De David Dígale A Su Hermano David En La Biblia Es Tipo De Cristo No Estoy Conforme Todo Aquí Adelante Todos Dijeron Pero Para Allá Tras Nadie Dijo Nada Entonces Repita Conmigo Por Favor En La Biblia David Es Tipo De Quien De Cristo Sabe Que Hizo Mical Puso Un Ídolo En La Cama Y La Cama Es Símbolo De Intimidad Y De Reposo Así Que Si Usted Quiere Reposar Usted No Se Puede Traer Un Ídolo Familiar A La Cama Dios Santo Ayúdame Señor Ayúdame Este 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 Está Este Está De Película Este Hombre Micaía Tenía Un Santuario Un Tipo Que se Levantó Su Propia Iglesia Dios Dios Santo Hermano Yo 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 Quiero Hermano Perdone Y no fue que Dios Dijo Que el lugar Era Jerusalén Y no fue que Dios Dijo Edifiquenme Casa Ahí Y no fue que Dios Dijo Levánteme Un santuario Ahí Y entonces Y que hace Este Dice la Biblia Levantando Un santuario Dice Que se Hizo Un Por favor Hermano Que dice Que Ídolos Domésticos Terafines Y dice La palabra Del Señor Hermano Que tomó Un hijo Suyo Y lo consagró Para que fuera Que cosa Sacerdote Entonces Quiero solo que vea Raquel Y Micaía En que se Parecen En que todos Tenían ídolos Entonces Tenemos que Pedirle Señor Señor Quita Quita Y Quita De mi Mente Señor El que yo Necesito Tener esto Usted No necesita Tener algo Que Dios Aborrece Usted Necesita Deshacerse De eso Y tengo Una pena Tremenda Por usted Y le voy A explicar Por qué Porque hoy Yo toco La trompeta Y usted Quien tiene Que quitar El ídolo Fíjese Que En En mi País Lo que Más Hay Son brujos No ateos Brujos Los ateos Dicen ser ateos Pero son brujos Entonces Déjeme comentarle algo Los brujos Llegaban a la iglesia Y se convertían No hermano Para que por favor Entonces usted Vaya Y usted Lo quite Entonces yo le decía Estás convencido De que le entregaste Tu vida a Dios Si hermano Para que un hechicero Bote los ídolos Eso es cosa seria Porque ellos Saben En el mundo Que trabajaron Perdón Iba a hacer la pregunta Cuantos alguna vez Fueron brujos O brujas Aquí Pero mejor no Santo Dios Que el Señor Nos ayude Y luego venían Y me decían No para que usted Vaya y lo saque Y él le decía ¿Y quién los puso? No yo Entonces vaya Y quítelo usted Y yo puedo Si ven para acá Voy a orar por ti Voy a delegar autoridad En el nombre de Jesús Mandaba un anciano Coger Pero Mis manos A tocar Ídolo Mi mano A entrar en un lugar Lleno de Sacrificio De animales Carnes Podrías Cruces enterradas Al revés No hombre No Eso lo hacía al principio Cuando no entendía bien Como era esto Ahora Ahora no Ahora Sáquenlo ustedes Se me va a tocar Esa inmundicia Sáquenlo ustedes Lo pusieron ustedes Sáquenlo ustedes Eso fue lo que hizo Jacob Entonces escúcheme Yo no voy a ir a tu casa A sacar nada Así que si tienes un ídolo Te toca votarlo Tu ídolo puede ser un pecado Que todavía no vences Así que Sácala En el nombre de Jesús Voy Estoy por terminar Ese versículo Solo Tómenlo Pero yo quiero que usted Vea la panorámica De este versículo La panorámica De este versículo Es que hay sacrificios a Dios Y sacrificio a los demonios ¿Cuántos están escuchando el tema? Que lo están escuchando Y lo están recibiendo Quiero ver las manos De los que están escuchando el tema Que lo están recibiendo Ok Quiero pedirle por favor Tome Hechos capítulo 7 Léalo en casa Israel durante 40 años Le ofreció ofrendas a Dios En el desierto Y Y Esteban Le dijo Lleno del Espíritu Santo Pero no fue a Dios A quien se los dieron Sino que fue a los demonios Mira hermano Una de las cosas Que a mi más Me impresiona Es que En ese capítulo El Señor le dice Israel Ustedes 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 Es mi pueblo El que yo amo Y junto con el tabernáculo De Dios Cargaban la estrella De Renfán Y cargaban el tabernáculo De Moló Pero escuchen hermano No había tabernáculo De Moló Sino que ellos Se volvieron El tabernáculo De Moló Y cuando llegaron Y cuando llegaron a la tierra Prometida A los pocos años Después que dejaron De guardar El primer año Sabático Dice la Biblia Empezaron a sacrificar Sus hijos A Moló Lo traían en el corazón Hermano Moló El hijo El Dios Que mata Hijo Los demonios Que mata Quiero que me oiga Usted quiere reposo De Dios Quiero que me oiga Por favor Es hora De que eches Fuera Todo tipo De idolatría Todo tipo Si hay algo Que se sienta En tu corazón Que no es Dios Y ese algo Impide Que tú sirvas A Dios Como tienes que hacerlo Ese es un ídolo Doméstico Que duerme Contigo En tu casa Tú lo metes En tu casa Tú lo cargas Tú lo llevas Tú lo tienes que sacar Si no Pagan las consecuencias Los hijos No lo estoy maldiciendo Estoy tocando Una trompeta Como apóstol De Jesucristo Le estoy dando Este mensaje Yo declaro En el nombre De Jesús Que cuando tú Te vas de aquí Tú te vas Con la autoridad Y el poder De sacar La iniquidad Y no va a ser Ni a golpe Ni a fuerza Va a ser Diciéndole A los tuyos Hijo Hija Va a ser Diciéndole A tu esposa Va a ser Diciéndole A tu esposo Hijo Hija Esposo Esposa Padre Padre Porque algunas Veces Viro en la Biblia Y hubo un hombre Y ese se llamó Gedeón Que se atrevió A entrar en la casa De su padre Y le dijo A su papá Papaito lindo El baal Que tienes Metido Dentro de tu casa Lo vamos a sacar Y lo vamos a hacer Leña Un hijo Sacándole El ídolo Al padre De la casa Así que papá Si un día Un hijo Se te acerca Y te avergüenza Con la palabra De Dios No le diga Que te está Ofendiendo Escucha Dios Que te está Hablando Bendito El nombre Del Señor Y que te está Diciendo Papi Este baal Hay que sacarlo De la casa Bendito El nombre Del Señor Porque nos Está haciendo Daño Si quieres Quédate Con él Pero en el Nombre De Jesús Hoy los vamos A entregar Bendito El nombre Del Señor Quiero Quiero que veas Que hay una mesa De demonios Quiero que veas Que hay una mesa Para Dios Quiero que veas Que hay una copa Del Señor Quiero que veas Que hay una copa De los demonios Aquí hay hermano Para sacar un tema Descomunal Quiero que veas Que hay una mesa Del Señor Una mesa De los demonios Y quiero que sepas Que cuando uno De nosotros Tenemos Ídolos Domésticos Clavados En nuestro corazón Estamos provocando A enojo A Dios Quiero que lo sepas No es bueno Que Dios Ande enojado Contigo Bendito Dios Termino Con este versículo Bueno Con esa Con esa Diapositiva Porque son Dos versículos Se va a contar De usted Se va a testificar De ti Quiero que le digas A tu hermano Se va a testificar De ti Se va a testificar De todos De todos Nosotros Se va a hablar Un día En el nombre De Jesús Pero no para mal Sino para bien Yo lo declaro En el nombre De Jesús La acogida Que ha tenido En medio De nosotros La palabra Apostólica Profética Pastoral Evangelística La magisterial La acogida Hermano Que ha tenido En medio De nosotros La palabra Y el ministerio De Dios Para entonces Dice la Biblia Convertirnos De que Que dice aquí De los ídolos A quien A Dios Para servir A quien Al Dios Vivo Y verdadero Ahora la Biblia No me dejará mentir Busque Esclesiastes Capítulo 11 Y el escritor De Esclesiastes Dice Vanidad De vanidad Todo es vanidad Busque el original Hebreo Y dice Ídolo De ídolos Todo es ídolo Vamos a tener Que desprender Dígale a su hermano Entonces nos tenemos Que desprender De todo A manera de pregunta Dígale Entonces nos tenemos Que desprender De todo Entonces usted Que lo ama tanto Dígale Todo lo que Estoy Todo lo que Dios no le agrade Y lo que Dios Le deja a usted Tómalo como una bendición Pero no es Lo primero Que tiene que estar En su corazón Su esposa No tiene que estar Primero en su corazón Su esposo No tiene que estar Primero en su corazón Sus hijos No tienen que estar Primero en su corazón Hermano ¿De dónde usted Saca esto? Esto no es Esto si es una iglesia Familiar Pero el Señor Dijo El que no deja Padre, madre, hijo Por causa de mí No es digno De mi reino Así que no le estoy Diciendo que echa Su vieja Lo único que le estoy Diciendo es Que no Su amada esposa No puede ser Su ídolo No puede ser Su ídolo O sea A ella le da Un ataque De berrinche Y usted Todo avergonzado Ahí Y viendo A ver Cómo le hace No, dile Mamáita ¿No sabes tú Que tu enojo Es un ídolo? Así, es sencillo Votémoslo Puedo hacerle una pregunta ¿Te hace falta el enojo? No, créame que no No hace falta Bueno Aquí viene la gran Aquí viene la gran Mire, mire En todo este mensaje Mientras que lo estaba Preparando Este último versículo El Señor lo puso En mi corazón Me lo trajo así A la mente Es impresionante Como un apóstol Le dice A hijos de Dios Guárdense de los ídolos Por si alguno Está pensando Que este es un mensaje Para gente inconversa Ay Dios mío No entiendo Esto hace rato Me salí de la iglesia Católica Dejé a María Solo me quedé Con Lázaro Que el Señor La reprenda Bendito Dios Pero Pero ¿Sabes qué? Yo me Me puse Me puse Me puse a pensar Dios Santo ¿Qué advertencia Para una iglesia Apostólica? Donde hay cinco capítulos Donde el Señor Está hablando De la preeminencia Del amor Y el último capítulo Y el último versículo De esa carta es Hijitos Díganle a su hermano Eres hijo Por favor Por favor Díganle a su hermano Eres un hijo De Dios Eres hijo Pero entonces ¿De quién te tienes Que guardar? Por favor ¿Puedo hacerle Una pregunta? Y si te guarda De los ídolos ¿De quién te vas A estar cuidando? Por favor ¿No lo quieren mencionar? ¿O necesita Cruzar los dedos? ¿Cómo es la cosa? ¿O usar el nombre De Cristo? ¿De quién? O sea Te tienes que guardar De los ídolos Por consiguiente ¿De quién te tienes Que guardar? Demonia ¿Te guardas De los ídolos? Le quitaste El derecho legal A los demonios De estarte ministrando De estarte fastidiando De estarte incomodando Pero es que hermano Hay gente Que dice Usted Diga Ay Dios mío Ya me tenía tan emocionado Y ahora me tira de cabeza Pero es que hay gente Que en el evangelio Son como los niños Que les gusta jugar Con la caca Guárdense de los ídolos Ese es el cierre Ese es el cierre De este mensaje Guárdense de los ídolos Si quieres Reposo Guárdense de los ídolos Entréguenlo Bótenlo Échenlo fuera No le dejen espacio Ni en su mente Dele ese aplauso Al Señor No le deje espacio Ni en su mente Ni en su corazón Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Difícil tarea esta Bendito Dios Terminé Gloria a Dios Póngase de pie Quiero un hermano Ministro Poniendo melodía En el piano Y no me diga Que este mensaje No es para usted Y le voy a explicar Y le voy a explicar Por qué Por qué no quiero Que me diga eso Porque este mensaje Es para mí Y es para toda la iglesia Mire qué cosa Es lo que quiero Que ustedes Usted solo camine Un poquitito Esto Camine un poquitito Hacia aquí delante Solo Si quiere postrarse Amén Y si no también Pero Pero solo que camine Y se salga De su lugar Aunque sea un metro Y que sea Que sea una señal A los aires Estoy entregando Señor No importa si usted Está de visita Hoy Si usted no forma Parte de esta familia De todas maneras Usted es un hijo De Dios Así que si forma Parte de esta familia Porque aquí También somos Hijos de Dios Yo le suplico Por favor Que Que usted camine Aunque sea un metro Y le diga Le diga a usted Al Señor Señor Estoy bajo el trato De tu Espíritu Para traer Señor Todo ídolo Vibra Vibra Samahanda Namacera Hoy Hoy es el día Quiero que me oiga Es el Hermano Es el quinto Reposo En el libro De Génesis Y número Cinco Es el número De la gracia De Dios He pensado Y he meditado Tanto hermano En esta palabra Como compartirla Y como dejarla No como un tema De revelación Sino como un Instrumento No solo de revelación Sino como un Instrumento Como una herramienta Para que todos Los hijos Espirituales De esta casa Nuestros hermanos Amigos Que nos visitan Nuestros hermanos Y amigos Que nos están viendo Por internet Hoy entreguen Yo no quiero Escuche Yo no quiero hermano Yo no quiero Que usted sienta Que yo lo estoy acusando Pero yo quiero decirle Que el Espíritu Santo De Dios Está aquí Aquellos Dios Le dijo Quítense esa ropa Quítense esa vestidura Quítense ese tipo De administración De encima Pero ellos Se quitaron También los aretes Y los pendientes Quiero que me oigas Hermano Como oyes Como tú oyes Así eso Afecta tu alma Y afecta tu espíritu Porque no es Lo que se te está diciendo Sino lo que tú Quieres entender Por eso necesitamos Incluso Entregar el oído Entregar el oído Entregar el oído Espíritu Santo De Dios Espíritu Santo De Dios Quiero que ya abra Su boca Y derrame su alma Delante del Señor Por favor Hijo Hija Hijo Hija Hija Por favor Abre tu boca Si no sabes Que orar Yo quiero poner Algunas palabras En tu corazón Y en tu mente Quiero que le digas Al Señor Y al Espíritu Santo De Dios Señor 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 Quiebra el poder De la iniquidad Aleluya Ibra Masar Alabai Ibra Masanda Namasore Bequenda Namasai Alabai Aleluya Aleluya Quiebra Señor Quiebra 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 Ibra Mamasara Alababaira Alababai Quiero que sepas Que estamos peleando Contra demonios Te estoy pidiendo La ayuda Para orar Hijo Hija A los hijos Intercesores De esta casa A los ministros Les estoy diciendo Contra que estamos Peleando Por favor No te quedes Con tu boca Cerrada Estamos peleando Contra demonios Estamos peleando Contra poderes De iniquidad Y de maldad Ayúdenme a aclamar Profetas Ayúdenme a aclamar Ministros de Dios Ayúdenme a aclamar Hablen en otras lenguas Ayúdenme a aclamar Gloria a Dios Gloria a Dios Padres 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 Tomen el lugar De su casa Padres Y madres Tomen el lugar De su casa En el nombre De Jesús De Nazaret Ibra Catamar Danamamamá Dalamaralama No te quedes Hijo No te quedes Con la boca Bien cerrada Por favor Abre tu boca Ahora es el momento De clamar Por favor Ahora es el momento De hablar a Dios Aleluya 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 Toma autoridad En el nombre De Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Quiero que levantes Tu mano Y pelees Quiero que levantes Tu mano Y guerrees Yo no puse Ese ídolo Así que Sácalo ahora En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Pelea Pelea En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Hay autoridad De Dios Hay autoridad De Dios Para entrar En el nombre De Jesús Para que se quiebre El poder De la iniquidad Para que se quiebre El poder De la impiedad Tenga en el nombre De Jesús Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu Santo De Dios Dígale al Señor Señor me estoy quitando De encima Esta ministración En el nombre De Jesús Las ministraciones Los mantos Las vestiduras Contaminadas Las ministraciones Y los mantos Bendito el nombre Del Señor Contaminados Por Babilonia En el poderoso Nombre de Jesús Estoy ordenando Que todo poder De hechicería Todo poder De brujería Todo poder De manipulación Todo espíritu Satánico En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús De Nazaret Tu quiebra Señor Hermano 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 Hermana Ayúdeme a aclamar Quiero que abras Tu boca Y le digas A Dios Señor Pactos Ancestrales Quiebralos En el nombre De Jesús Pactos Ancestrales Quiebralo Quiebra El pacto Ancestral Y yo no estoy Ligado En el nombre De Jesús A la ofrenda De mis ancestros En el nombre De Jesús Yo soy una ofrenda Para Dios Soy una ofrenda Para Dios Soy ofrenda Para Dios Señor Estoy en tu casa Levanto un altar Para Dios Estás en la casa De Dios Levanto un altar Para Dios Aleluya Libra Libra Masai Libra Catamas Santana Masai Gloria a Dios 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 Gracias Señor Gracias Señor Quiero Quiero que se quede Unos minutitos Así Los que están De rodillas Se ponen de pie Pero nos quedamos Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Te invito Te invito A adorar Como un ministro Adorar a Dios Por favor Los ministros De alabanza Sube Pero usted Levante sus manos Gloria a Dios Gloria a Dios Adore Adore Con cántico nuevo Hijo Aleluya 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 Adore Adore Hijo No te quedes Con la boca cerrada Ese es el momento Donde desciende La gloria de Dios Sobre tu vida Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Yo estoy quebrando El poder De la iniquidad En tus oídos Yo uso La autoridad Apostólica Que Dios Me ha dado Para quebrar El poder De la iniquidad Que se ha querido Apoderar De oídos Para no Escuchar Para no Escuchar Lo que Dios Quiere que nosotros Escuchemos Yo quisiera Que por favor Adoráramos Unos minutos Al Señor Pongan melodía Solo melodía No un coro Planificado Sino algo Que nos Algo que nos Permita Adorar Un cántico Nuevo Hablar en lenguas Fluir En el Espíritu Por favor Yo le invito A adorar Al Señor Venga Suelten Sus instrumentos Gocen Disfruten Santo Dios Tu ofrenda Ahora Tu ofrenda Ahora Ministros Ministros De la alabanza Adoren a Dios Tu ofrenda Ahora Tu ofrenda Hijo Hija Tu ofrenda No te quedes Con tu boca Cerrada Se derrama Ahora El poder Del Espíritu Santo Sobre tu vida Aleluya Jacob Dijo Vamos a Betel Y voy a Hacer un altar Levántalo Ahora En el nombre De Jesús Libra Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te bendecimos Santo Dios Aleluya Aleluya, Aleluya, Ibra Masai, Ibra Masai, Gloria a tu nombre Dios, Gloria a tu nombre Jesús, el poderoso Dios, el me liberó, el me liberó. Dios, el me liberó, el me liberó Señor Jesús, Aleluya, Ibra Masai, Ibra Masai, Ibra Masai, Ibra Masai, Santo y Digno, el Cordero de Dios, Gloria a Dios, adórale. Se oye la voz de Dios, se oye la voz de Dios, quiero que regreses al lugar de la gloria, quiero que regreses al lugar de la unción, quiero que regreses al lugar de la comunión, Aleluya. Ibra Masai, Ibra Masai, Ibra Masai, Santo y Digno, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Adora a Dios, alábale. Así será, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, así va a ser, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Aleluya, Aleluya, levántate, levántate en el nombre de Jesús, quiero que regreses al lugar donde te hablé, Aleluya. Quiero que me hagas un altar, Gloria a Dios, Hijo de Dios, hablen lenguas, quiero que los ministros que hablan lenguas, hablen ahora lenguas. Que se rompa todo poder, de hechicería y de brujería. Aleluya. Gloria a Dios. Ibra Masai, 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 Ibra Masai. Puso la autoridad que Dios me ha dado, desato tu alma, desato tu espíritu, desato tus oídos, desato tu mente en el nombre de Jesús. eres un ministro de Dios, eres un ministro de Dios, lo eres, en tu caminata te has contaminado, los tuyos se contaminaron, pero hoy es el día, Señor estamos entregando ídolos, los estamos entregando, los estamos entregando, abre tus manos, suelta lo que dañó tu vida, suelta lo que dañó tu alma, suelta lo que dañó tu corazón, suéltalo, en el nombre de Jesús, Aleluya, y una casa más santo, Aleluya, 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 Aleluya yo hoy hago escuchar voz de tu mundo y mi terror cae dice el Señor sobre las multitudes que os asediaban dice el Señor y hoy los esfuerzo dice el Señor así como el tamo es arrebatado por el viento así son arrebatados vuestros enemigos no temáis camina seguro hacia el frente porque yo abro brecha por vosotros dice que va de los ejércitos por cuanto has obedecido dice el Señor y has escuchado mi voz dice el Señor nunca más dice el Señor volverás a ver a tus enemigos dice el Señor porque desde hoy dice el Señor cuando abriste tus ojos dice el Señor yo hoy dice el Señor iba a dar una palabra para ti dice el Señor y tú la has escuchado dice el Señor y bien has hecho en entregar todo aquello que te ha hecho daño dice el Señor pero hoy dice el Señor nunca más vas a volver a pelear contra eso dice el Señor porque te han delegado una autoridad dice el Señor aleluya 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 y brahmashamama patanam santo Dios santo Dios santo Dios junto a ríos de agua viva dice el Señor los arqueros te han exaeteado dice el Señor pero tu arco ha permanecido firme porque la mano mía el todopoderoso te ha sostenido tus hijos dice el Señor poseerán la tierra que yo te he prometido porque yo me encargaré de darles a ti y a los hijos que te voy a dar dice el Señor las bendiciones de arriba de lo alto y las bendiciones del abismo si hoy amo dice el Señor las cosas que no son como que si ya fueran y yo te he dado mis ojos te he dado mi corazón para que tú me entiendas dice el Señor por cuanto te has dice el Señor definido hace muchos años yo te honro dice el Señor que escuchara tu corazón con mi voz mi voz pueblo mío porque todo aquello que usurpe y tome mi lugar en tu corazón es idolatría y yo he querido hoy limpiar tu casa dice el Señor porque para que entres y tomes lugar de la tierra prometida para que degustes para que degustes la leche la miel y el maná que yo tengo reservado y escondido para ti necesario es que se limpie tu mente tu corazón dice el Señor y que saques y arrojes de tus riñones todo aquello que está escondido y que te puede dañar dice el Señor sin embargo hoy me he glorificado dándote esta palabra para tu liberación y tu sanidad entra pues dice el Señor y con autoridad y firmeza toma posesión de mis promesas y camina seguro y firme y con tus ojos hacia arriba y en libertad yo soy pues dice el Señor tu Señor escucha pues oh Israel Jehová vuestro Dios Jehová uno es no tendrás ídolos delante de mí